Arnold Lane, en la voz de Sid Barrett, Pink Floyd, un día como hoy del año 1967, publica este sencillo. El bonus precisamente tiene que ver con que esta canción, que es una canción quizás de las más lindas, que ha compuesto Sid Barrett, Arnold Lane, no fue parte del primer álbum de Pink Floyd, llamado The Peeper at the Gate of Dawn. Bueno, y es una de las canciones que si uno escucha The Peeper, el primer álbum de Pink Floyd, les puedo asegurar que Arnold Lane tiene mejor calidad. Es también, además, una de las canciones de las mejores en el periodo Sid Barrett, y en el momento de, por supuesto, Roger Waters, escrita por el mismísimo Barrett, Arnold Lane. Tuvo, tuvo mucha polémica, ¿no? Al estilo Sid Barrett. ¿Por qué? Porque Arnold Lane tiene como protagonista en la canción a una travesti, que promociona ropa interior femenina en sus tenderos de departamentos, casas. Bueno, pese a la polémica generada y varias radios no emitían, ¿no? Fue censurada. Arnold Lane, pese a todo esto, llegó al puesto 20 de las listas en ventas del Reino Unido. Bueno, primerizos pasos para una gran banda como lo es Pink Floyd, destinados desde este comienzo a marcar la vida de muchos. Recuerden que en este 2023, precisamente The Dark Side of the Moon, está de aniversario, bodas o disco de oro, ¿no? 50 años. Bueno, bajo el mando con Arnold Lane, con Pink Floyd, con la canción escrita por Sid Barrett, Roger Waters, y no estaba David Gilmour. Pero ¿qué tiene David Gilmour que ver en esta parte? Fue amigo de Sid Barrett y es Sid Barrett quien lo hace formar parte de Pink Floyd. Es por eso que David Gilmour, en el año 2006, en uno de sus discos y en una de las giras que hacía David Gilmour, On an Island, cantó este tema con nada más ni nada menos que el Duque Blanco, con David Bowie. Tremenda versión en vivo. Y en su disco, David Gilmour con su compañero de banda, sí señor, Richard Wright, Arnold Lane. Tema de aniversario para Pink Floyd. Musicología 90.3